El encuentro empresario que se está realizando esta semana en Mar del Plata, el coloquio de IDEA, es otra muestra del cambio de época en el clima empresario con respecto a la relación con el gobierno. Tradicionalmente este coloquio que se hace todos los años, aproximadamente a esta altura del año, octubre, a veces cae en noviembre, suele ser un encuentro del establishment empresario donde le pegan durísimo al gobierno y siempre para el cierre tiene que ir el Presidente o la Presidenta a defenderse de las cosas que se han dicho en este tipo de encuentros. Este año no, este año cambió radicalmente el clima. Algunos de los participantes que estuvieron ayer en la primera jornada del encuentro dicen que las opiniones están divididas, hay un 50% que reconoce que este gobierno generó un clima de negocios que favoreció a las empresas para el desarrollo de sus actividades y otra mitad que mantienen un punto de vista crítico fundamentalmente por diferencias ideológicas con el gobierno. Pero evidentemente esto se nota en cuanto a la permisividad que hay en cuanto al análisis de las políticas de gobierno. De hecho, uno de los signos de este acercamiento fue que ayer en la inauguración estuvo el Gobernador de Buenos Aires, fue invitado Daniel Scioli a participar de este encuentro. Scioli obviamente habló no solo en nombre de la provincia, sino también de la política del gobierno nacional y se refirió concretamente al tema de la crisis y dijo que el gobierno, así como hizo en el año 2008, 2009, cuando fue el primer episodio de la crisis, iba a volver a defender el empleo, defender al mercado interno y defender la inversión empresaria. Que esta política había sido la que había logrado sostener la actividad económica y por supuesto favorecer los negocios empresarios. Un clima diferente entonces tenemos en Mar del Plata y no tiene que ver esto con el turismo, sino con la actitud de todo el bloque empresario con respecto al gobierno.